Miguel de Unamuno. La agonía del cristianismo. Este libro fue escrito en París hallándome yo emigrado, refugiado allí, en plena dictadura pretoriana cesariana española y en singulares condiciones de mi ánimo, presa de una verdadera fiebre espiritual y de una pesadilla de aguardo, condiciones que he tratado de narrar en mi libro como se hace una novela. Y fue escrito por encargo, como lo expongo en su introducción. Como lo escribí para ser traducido al francés, en vista de esta traducción y para un público universal y más propiamente francés, no me cuidé, al redactarlo, de las modalidades de entendederas y de gustos del público de lengua española, es más, ni pensaba que habría de aparecer, como hoy aparece, en español. Entregué mis cuartillas manuscritas, llenas de añadidos, al traductor, mi entrañable amigo Juan Casso, tan español como francés, que me las puso en un vigoroso francés con fuerte sabor español, lo que ha contribuido al éxito del libro, pues que en su texto queda el pulso de la fiebre con que las trace. Después ha sido traducida esta obrita al alemán, al italiano y al inglés. Y ahora le toca aparecer en la lengua en que fue compuesta. Compuesta. Alguien podrá decir que esta obrita carece en rigor de composición propiamente dicha. De arquitectura, tal vez, de composición viva, creo que no. La escribí, como os decía, casi en fiebre, vertiendo en ella, amén de los pensamientos y sentimientos que desde hace años tantos. Me venían arando en el alma, los que me atormentaban a causa de las desdichas de mi patria y los que me venían del azar de mis lecturas del momento. No poco de lo que aquí se lee obedece a la actualidad política de la Francia de entonces, de cuando lo escribí. Y ni he querido quitar alusiones que hoy ya, y más fuera de Francia, resultan, por inactuales, muy poco inteligibles. Esta obrita reproduce en forma más concreta, y, por más improvisada, más densa y más cálida, mucho de lo que había expuesto en mi obra El sentimiento trágico de la vida. Y aún me queda darle más vueltas y dame más vueltas yo. ¿Qué es lo que dicen que hacía San Lorenzo según se iba tostando en las parrillas de su martirio? Monólogo. Así andado en decir mis. Los llamaré críticos, que no escribo sino monólogos. ¿Acaso podría llamarlos monodiálogos, pero será mejor autodiálogos, o sea diálogos conmigo mismo? Y un autodiálogo no es un monólogo. El que dialoga, el que conversa consigo mismo repartiéndose en dos, o en tres, o en más, o en todo un pueblo, no monóloga. Los dogmáticos son los que monologan, y hasta cuando parecen dialogar, como los catecismos, por preguntas y respuestas. Pero los escépticos, los agónicos, los polémicos, no monologamos. Llevo muy en lo dentro de mis entrañas espirituales tal agonía, la lucha, la lucha religiosa y la lucha civil, para poder vivir de monólogos. Job fue un hombre de contradicciones, y lo fue Pablo, y lo fue Agustín, y lo fue Pascal, y creo serlo yo. Después de escrito y publicado en francés este librito, en febrero de este año, creí poder volver a mi España, y me volví a ella. Y me volví para reanudar aquí, en el seno de la patria, mis campañas civiles, o si se quiere políticas. Y mientras me he ahondado en ellas, he sentido que me subían mis antiguas, o, mejor dicho, mis eternas congojas religiosas, y en el ardor de mis pregones políticos me susurraba la voz aquella que dice, y después de esto, ¿para qué todo, para qué? Y para aquietar a esa voz o a quien me la da, seguí aperorando a los creyentes en el progreso y en la civilidad y en la justicia, y para convencerme a mí mismo de sus excelencias. Pero no quiero seguir por este camino, y no porque no vuelvan a llamarme pesimista, cosa que, por otra parte, no me tiene en gran cuidado. Sé todo lo que en el mundo del espíritu se ha hecho. Por eso que los simples y los sencillos llaman pesimismo, y sé todo lo que la religión y la política deben a los que han buscado consuelo a la lucha en la lucha misma, y aún sin esperanza y hasta contraesperanza de victoria. Y no quiero cerrar este prólogo sin hacer notar como una de las cosas a que debe este librito el halagüeño éxito que ha logrado es haber restablecido el verdadero sentido, el originario o etimológico de la voz agonía, el de lucha. Gracias a ello no se confundirá un agonizante con un muriente o moribundo. Se puede morir sin agonía y se puede vivir, y muchos años, en ella y de ella. Un verdadero agonizante es un agonista, protagonista unas veces, antagonista otras. Y ahora, lector de lengua española, adiós y hasta que volvamos a encontrarnos en autodiálogo, tú, a tu agonía, y yo, a la mía, y que Dios nos las bendiga. Salamanca, Octubre. Muero porque no muero. Santa Teresa de Jesús. Introducción. El cristianismo es un valor del espíritu universal que tiene sus raíces en lo más íntimo de la individualidad humana. Los jesuitas dicen que con él se trata de resolver el negocio de nuestra propia salvación individual y personal, y aunque sean los jesuitas quienes principalmente lo digan, tratándolo como un problema de economía a lo divino, hemos de aceptarlo aquí como un postulado previo. Siendo un problema estrictamente individual, y por ello universal, me veo forzado a exponer brevemente las circunstancias de índole personal privada en que este escrito que se te ofrece, lector, ha sido emprendido. La tiranía militarista de mi pobre patria española me confinó en la isla de Fuerteventura, donde pude enriquecer mi íntima experiencia religiosa y hasta mística. Fui sacado de ella por un velero francés, que me trajo a tierra francesa y a que me estableciese aquí, en París, donde esto escribo. En una especie de celda cerca del arco de la estrella. Aquí, en este París, ha tiborrado todo el de historia, de vida social y civil, y donde es casi imposible refugiarse en algún rincón anterior a la historia y que, por lo tanto, haya de sobrevivirla. Aquí no puedo contemplar la sierra, casi todo el año coronada de nieve, que en Salamanca apacienta las raíces de mi alma, ni el páramo, la estepa, que, en Palencia, donde está el hogar de mi hijo mayor, aquieta mi alma, ni la mar sobre la que a diario veía nacer el sol en Fuerteventura. Este río mismo, el Sena, no es el nervión de mi villa natal, Bilbao, donde se siente el pulso de la mar, el flujo y reflujo de sus mareas. Aquí, en esta celda, al llegar a París, me apacentaba de lecturas y lecturas un poco escogidas al azar. Al azar, que es la raíz de la libertad. En estas circunstancias individuales, de índole religiosa y cristiana me atrevo a decir, se me acercó MPL Couchoud a pedirme que le hiciese un cayer para su colección cristianisme. Y fue él mismo quien me sugirió, entre otros, este título, la aconía del cristianismo. Es que conocí a mi obra del sentimiento trágico de la vida. Cuando MPL Couchoud me llegó con esa demanda, estaba yo leyendo la enquete Sur la Monarchie, de M. Charles Maurras, cuán lejos de los evangelios, en que se nos sirve en latas de conserva carne ya podrida, procedente del matadero del difunto conde José de Meiste. En este libro tan profundamente anticristiano leí aquello del programa de L. Acción Franca y sé, que un verdadero nacionalista pone la patria, ante todo, y por ende concibe, trata y resuelve todas las cuestiones políticas en su relación con el interés nacional. Al leer lo cual me acordé de aquello de mi reino no es de este mundo, y pensé que para un verdadero cristiano, si es que un cristiano verdadero es posible en la vida civil, toda cuestión, política o lo que sea, debe concebirse, tratarse y resolverse en su relación con el interés individual de la salvación eterna, de la eternidad. Y si perece la patria. La patria de un cristiano no es de este mundo. Un cristiano debe sacrificar la patria a la verdad. La verdad. Ya no se engaña a nadie, y la masa de la especie humana, leyendo en los ojos del pensador, le pregunta sin ambajes si en el fondo no es triste la verdad, escribía R. Renan. El domingo de noviembre de este año de gracia, o de desgracia, de asistí a los oficios divinos de la iglesia griega ortodoxa de San Esteban que hay aquí cerca, en la calle George. Visé, y al leer sobre el gran busto pintado del Cristo que llena el tímpano aquella sentencia, en griego, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, volví a sentirme en una isla y pensé, soñé más bien, si el camino y la vida son la misma cosa que la verdad, si no habrá contradicción entre la verdad y la vida, y si la verdad no es que mata y la vida nos mantiene en el engaño. Y esto me hizo pensar en la agonía del cristianismo, en la agonía del cristianismo en sí mismo y en cada uno de nosotros. Aunque se da acaso el cristianismo fuera de cada uno de nosotros. Y aquí estriba la tragedia. Porque la verdad es algo colectivo, social, hasta civil, verdadero es aquello en que convenimos y con que nos entendemos. Y el cristianismo es algo individual e incomunicable. Y aquí porque agoniza en cada uno de nosotros. Agonía, acovía quiere decir lucha. Agoniza el que vive luchando, luchando contra la vida misma. Y contra la muerte. Es la ejaculatoria de Santa Teresa de Jesús, muero porque no muero. Lo que voy a exponer aquí, lector, es mi agonía, mi lucha por el cristianismo, la agonía del cristianismo en mí, su muerte y su resurrección en cada momento de mi vida íntima. El abate Loison, Jules Theodore Loison, escribía a su hermano el pejacinto el de junio, les parece aquí hasta aquellos que más te han sostenido y que no guardan prejuicios, que escribes demasiadas cartas, sobre todo en el momento en que todas las preocupaciones están absorbidas por los intereses generales. Se teme que. M. R. Albert Houghton. Le Pere Yacinte, Prete Solitaire. París. Sea ello de parte de tus enemigos una táctica para atraerte a ese terreno y anonadarte en él. Pues bien, en el orden religioso, y sobre todo en el orden de la religión cristiana, no cabe tratar de los grandes intereses generales religiosos, eternos, universales, sin darles un carácter personal, yo diría más bien individual. Todo cristiano, para mostrar su cristianismo, su agonía por el cristianismo, debe decir de sí mismo exe cristianus, como Pilatos dijo, he aquí el hombre. Debe mostrar su alma cristiana, su alma de cristiano, la que, en su lucha, en su agonía del cristianismo se ha hecho. Y el fin de la vida es hacerse un alma, un alma inmortal. Un alma que es la propia obra. Porque al morir se deja un esqueleto a la tierra, un alma, una obra a la historia. Esto cuando se ha vivido, es decir, cuando se ha luchado con la vida que pasa por la vida que se queda. Y la vida, que es la vida. Más trágico aún, que es la verdad. Porque si la verdad no se define porque es ella la que define, la definidora, tampoco se define la vida. Un materialista francés, no recuerdo ahora cuál, dijo que la vida es el conjurto de funciones que resisten a la muerte. Y así la definió agónica o, si se quiere, polémicamente. La vida era, pues, para él, la lucha, la agonía. Contra la muerte y también contra la verdad, contra la verdad de la muerte. Se habla de Stragal for Lige, de lucha por la vida, pero esta lucha por la vida es la vida misma, la Lige, y es a la vez la lucha misma, la Stragal. Y es cosa de meditar que la leyenda bíblica, la del Génesis, dice que la muerte se introdujo en el mundo por el pecado de nuestros primeros padres, porque quisieron ser como dioses, esto es, inmortales, sabedores de la ciencia del bien y del mal, de la ciencia que da la inmortalidad. Y luego, según la misma leyenda, la primera muerte fue una muerte violenta, un asesinato, el de Abel por su hermano Caín. Y un fratricidio. Son muchos los que se preguntan cómo suelen morir las fieras, leones, tigres, panteras, hipopótamos, en las selvas o los desiertos en que viven, si son muertos por otros o mueren de eso que se llama muerte natural, acostándose en un rincón a morir solos y en soledad, como los más grandes santos. Y cómo ha muerto, sin duda, el más grande santo de todos los santos, el santo desconocido, primeramente, para sí mismo. El cual acaso nació ya muerto. La vida es lucha, y la solidaridad para la vida es lucha y se hace en la lucha. No me cansaré de repetir que lo que más nos une a los hombres unos con otros son nuestras discordias. Y lo que más le une a cada uno consigo mismo, lo que hace la unidad íntima de nuestra vida, son nuestras discordias íntimas, las contradicciones interiores de nuestras discordias. Solo se pone uno en paz consigo mismo, como Don Quijote, para morir. Y si esto es la vida física o corporal, la vida psíquica o espiritual es, a su vez, una lucha contra el eterno olvido. Y contra la historia. Porque la historia, que es el pensamiento de Dios en la tierra de los hombres, carece de última finalidad humana, camina al olvido, a la inconsciencia. Y todo el esfuerzo del hombre es dar finalidad humana a la historia, finalidad sobrehumana, que diría Nietzsche, que fue el gran soñador del absurdo, el cristianismo social. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garcés. LAGONIA. La agonía es, pues, lucha. Y el Cristo vino a traernos agonía, lucha y no paz. Nos lo dijo él mismo, no penséis que vine a mí ter paz en la tierra, no vine a mí ter paz, sino espada. Vine a separar al hombre de su padre, y a la hija de su madre, y a la novia de su suegra, y enemigos del hombre los de su casa. Mat, X. Se acordaba de que los suyos, los de su casa, su madre y sus hermanos, le tomaron por loco, que estaba fuera de sí, enajenado, y fueron a recogerle Mark, tres, y otra vez, vine a mí ter fuego en la tierra, y que he de querer si ya aprendió. Creéis que he venido a dar paz a la tierra. No os lo digo, sino división, desde ahora serán cinco divididos en una sola casa, tres contra dos y dos contra tres se dividirán, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la hija contra la madre y la madre contra la hija, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Luke, XII. Y la paz. Se nos dirá. ¿Por qué se puede reproducir otros tantos pasajes y aún más y más explícitos, en que se nos habla de paz en el Evangelio? Pero es que esa paz se da en la guerra y la guerra se da en la paz. Y esto es la agonía. Alguien podrá decir que la paz es la vida, o la muerte, y que la guerra es la muerte, o la paz, pues es casi indiferente asimilarlas a una o a otra, respectivamente, y que la paz en la guerra, o la guerra en la paz, es la vida en la muerte, la vida de la muerte y la muerte de la vida, que es la agonía. Puro conceptismo. Conceptismo es San Pablo, y San Agustín, y Pascal. La lógica de la pasión es una lógica conceptista, polémica y agónica. Y los Evangelios están henchidos de paradojas, de huesos que queman. Y así como el cristianismo, está siempre agonizando el Cristo. Terriblemente trágicos son nuestros crucifijos, nuestros Cristos españoles. Es el culto a Cristo agonizante, no muerto. El Cristo muerto, hecho ya tierra, hecho paz, el Cristo muerto enterrado por otros muertos, es el del santo entierro, es el Cristo yacente en su sepulcro, pero el Cristo al que sé. Jesús estará en la agonía hasta el fin del mundo, no hay que dormir durante este tiempo. Así escribió Pascal en Le Misterie de Jesús. Y lo escribió en agonía. ¿Por qué no dormir es soñar despierto, es soñar una agonía, es agonizar? Adora en la cruz es el Cristo agonizante, el que clama con suma tum est. Y a este Cristo, al de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Matz, 27, es al que rinden clito los creyentes agónicos. Entre los que se cuentan muchos que creen no dudar, que creen que creen. El modo de vivir, de luchar, de luchar por la vida y vivir de la lucha, de la fe, es dudar. Ya lo hemos dicho en otra nuestra obra, recordando aquel pasaje evangélico que dice, creo, socorre a mi incredulidad. Marco, 9, fe que no duda es fe muerta. ¿Y qué es dudar? Dubitare contiene la misma raíz, la del numeral duo, 2, que duellum, lucha. La duda, más la pascaliana, la duda agónica o polémica, que no la cartesiana o duda metódica, la duda de vida, vida es lucha, y no de camino, método es camino, supone la dualidad del combate. Creer lo que no vimos se nos enseñó en el catecismo que es la fe, creer lo que vemos, y lo que no vemos, es la razón, la ciencia, y creer lo que veremos, o no veremos, es la esperanza. Y toda creencia. Afirmo, creo, como poeta, como creador, mirando al pasado, al recuerdo, niego, descreo como razonador, como ciudadano, mirando al presente, y dudo, lucho, agonizo como hombre, como cristiano, mirando al porvenir y realizable, a la eternidad. Hay en mi patria española, en mi pueblo español, pueblo agónico y polémico, un culto al Cristo agonizante, pero también le hay a la Virgen de los Dolores, a la Dolorosa, con su corazón atravesado por siete espadas. Que no es propiamente la pieta italiana. No se rinde culto tanto al hijo que yace muerto en el regazo de su madre, cuanto, a esta, a la Virgen Madre, que agoniza de dolor con su hijo entre los brazos. Es el culto a la agonía de la madre. Es que hay también, se me dirá, el culto al niño Jesús, al niño de la bola, el culto al nacimiento, y a la Virgen que da vida, que amamanta al niño. En mi vida olvidaré el espectáculo de que fui testigo el día de San Bernardo de En la Trapa de Dueñas, cerca de Palencia. Cantaban los trapenses una salve solemne a Nuestra Señora en su templo, todo iluminado de cera de abejas neutras. En lo alto del altar mayor se erguía una imagen, sin gran valor artístico, de la Virgen Madre, vestida de azul y blanco. Parecía estar representada después de su visita a su prima Santa Isabel y antes del nacimiento del Mesías. Con sus brazos extendidos hacia el cielo, parecía querer volar a él con su dulce y trágica carga, con el verbo inconsciente. Los trapenses, jóvenes y viejos, apenas en edad de padres unos, y otros pasados de ella, llenaban el templo con el canto de la letanía. Janua Kaeli. Gemían, hora prono uvis. Era un canto de cuna, una brizadora para la muerte. O mejor para el desnacimiento. Parecía que soñaban en ir volviendo a vivir, pero del revés, su vida, en ir desviviéndola, en retornar a la infancia, a la dulce infancia, en sentir en los labios el gusto celestial de la leche materna y en volver a entrar en el abrigado y tranquilo claustro materno para dormir en ensueño prenatal por los siglos de los siglos, peromnia saecula saeculorum. Y esto, que tanto se parece al nirvana búdico, concepción monástica, es también una forma de agonía, aunque parezca lo contrario. En el diario del Pejacinto, padre, no hay que olvidarlo, de quien hemos de hablar más de largo, leemos con fecha del de julio de, cuando esperaba un hijo de su matrimonio místico y carnal a la vez, algo sobre la inmortalidad del alma y la resurrección de la carne e que repose por lo menos en paz bajo el corazón de su madre ese dulce sueño de nueve meses que le está concedido. Dulce sueño sin ensueños, el paraíso terrestre prenatal con que soñaban los padres de la trapa de dueñas. En cambio, en el libro Os Trabalos de Jesús, del místico portugués Fray Tomé de Jesús, se nos habla de los trabajos que sufrió nuestro Señor Jesucristo durante los nueve meses que pasó encerrado en el seno de su madre. El sufrimiento de los monjes y de las monjas. De los solitarios de ambos sexos, no es un sufrimiento de sexualidad, sino de maternidad y paternidad, es decir, de finalidad. Sufren de que su carne, la que lleva al espíritu, no se perpetúe, no se propague. Cerca de la muerte, al fin del mundo, de su mundo, tiemblan ante la esperanza desesperada de la resurrección de la carne. Los trapenses de dueñas cantaban, Mater creatoris, ora prono uvis. Madre del Creador. El alma humana quiere crear a su Creador, al que ha de eternizarla. Mater creatoris. Madre del Creador. He aquí el grito de congoja, el grito de agonía. Se llamó a la Virgen Madre de Dios, Otorocog, de Ipara. Y bendito es el fruto de tu vientre Luke, y, se dice del Verbo por quien se hizo todo lo que ha sido hecho Juan, y, no sólo el alma, sino el cuerpo humano, el cuerpo que debe resucitar, quiere crear al Verbo, a fin de que éste cree al alma y la eternice, y al cuerpo, cuna y sepulcro del alma, al cuerpo donde el alma nace y desnace, muere y desmuere. Desnacer es morir y desmorir es nacer. Y esto es una dialéctica de agonía. ¿Alguno acaso de aquellos pobres trapenses rogaba entonces por mi conversión? Y era que rogaba, aunque sin saberlo, por su propia conversión. Así agoniza el cristianismo. ¿Pero qué es el cristianismo? ¿Por qué hay que proceder, dicen, por definiciones? ¿Qué es el cristianismo? Al cristianismo hay que definirlo agónicamente, polémicamente, en función de lucha. ¿Acaso mejor determinar qué es lo que no es cristianismo? Ese fatídico sufijo, ismo cristianismo lleva a creer que se trata de una doctrina como platonismo, aristotelismo, cartesianismo, cantismo, hegelianismo. Y no es eso. Tenemos, en cambio, una hermosa palabra, cristiandad, que, significando propiamente la cualidad de ser cristiano, como humanidad la de ser hombre, humano, ha venido a designar el conjunto de los cristianos. Una cosa absurda, ¿por qué la sociedad mata la cristiandad, que es cosa de solitarios? En cambio, nadie habla de platonidad, aristotelidad, cartesianidad, kantianidad, hegelianidad. Ni hegelianidad, la cualidad de ser hegeliano, sería lo mismo que hegelidad, la cualidad de ser hegel. Y, sin embargo, no distinguimos entre cristiandad y cristidad. Es porque la cualidad de ser cristiano es la de ser Cristo. El cristiano se hace un Cristo. Lo sabía San Pablo, que sentía nacer y agonizar y morir en él a Cristo. San Pablo es el primer gran místico, el primer cristiano propiamente tal. Aunque a San Pedro se le hubiese antes aparecido el maestro V. Couchoud, sobre el apocalipsis de Pablo, Cap. 2. Dele misterio de Jesús, San Pablo vio al Cristo en sí mismo, se le apareció, pero creía que había muerto y había sido enterrado y si ouar, 15, y cuando fue arrebatado al tercer cielo, no sabía si en cuerpo o fuera del cuerpo, pues esto Dios lo sabe, Santa Teresa de Jesús nos lo repetirá siglos después, fue arrebatado al paraíso y oyó dichos indecibles, es el único modo de traducir antítesis muy del estilo de la mística agónica, que es la agonía mística, que procede por antítesis, paradojas. Y hasta trágicos juegos de palabras. Porque la agonía mística juega con las palabras, juega con la palabra, con el verbo. Y juega a crearla. ¿Cómo acaso Dios jugó a crear el mundo, no para jugar luego con él, sino para jugar a crearlo, ya que la creación fue juego? Y una vez creado lo entregó a las disputas de los hombres y a las agonías de las religiones que buscan a Dios. Y en aquel arrebató al tercer cielo, al paraíso, San Pablo oyó dichos indecibles que no es dado al hombre expresar dos y ouar. El que no se sienta capaz de comprender y de sentir esto, de conocerlo en el sentido bíblico, de engendrarlo, de crearlo, que renuncie no sólo a comprender el cristianismo, sino el anticristianismo. Y la historia, y la vida, y a la vez la realidad y la personalidad. Que haga eso que llaman política, política de partido, o que haga erudición, que se dedique a la sociología o a la arqueología. No sólo con el Cristo, sino con toda potencia humana y divina, con todo hombre vivo y eterno a quien se conoce con conocimiento místico, en una compenetración de entrañas, ocurre lo mismo, y es que el conociente, el amante, se hace el conocido, el amado. Cuando León Chestov, por ejemplo, discute los pensamientos de Pascal, parece no querer comprender que ser pascaliano no es aceptar sus pensamientos, sino que es ser pascal, hacerse un pascal. Y, por mi parte, me ha ocurrido muchas veces, al encontrarme en un escrito con un hombre, no con un filósofo, ni con un sabio o un pensador, al encontrarme con un alma, no con una doctrina, decirme, pero este he sido yo. Y he revivido con Pascal en su siglo y en su ámbito y he revivido con Kierkegaard en Copenhague, y así con otros. Y no será esta acaso la suprema prueba de la inmortalidad del alma. No se sentirán ellos en mí como yo me siento en ellos. Después que muera lo sabré si revivo así en otros. Aunque hoy mismo no se sienten algunos en mí, fuera de mí, sin que yo me sienta en ellos. ¿Y qué consuelo en todo esto? León Chestov dice que Pascal no lleva consigo ningún alivio, ningún consuelo y que mata toda clase de consuelo. Así creen muchos, pero qué error. No hay consuelo mayor que el del desconsuelo, como no hay esperanza más creadora que la de los desesperados. Los hombres buscan la paz, se dice. Pero ¿es esto verdad? Es como cuando se dice que los hombres buscan la libertad. No, los hombres buscan la paz en tiempo de guerra y la guerra en tiempo de paz, buscan la libertad bajo la tiranía y buscan la tiranía bajo la libertad. Y respecto a esto de libertad y tiranía, no hay que decir tanto homo homini lupus, que el hombre es un lobo para con el hombre, cuanto homo homini agnus, el hombre es un cordero para el hombre. No fue el tirano el que hizo el esclavo, sino a la inversa. Fue uno que se ofreció a llevar a cuestas a su hermano, y no este quien le obligó a que le llevase. Porque la esencia de hombre es la pereza, y, con ella, el horror a la responsabilidad. Y viniendo otra vez a lo del conocimiento místico, recordemos a Spinoza, non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere, no se debe reír, ni lamentarse, ni detestar, sino entender, intelligere, entender. No, sino conocer en el sentido bíblico, amar. Sed amare. Spinoza hablaba de amor intelectual, pero Spinoza fue, como Kant, un soltero, y acaso murió virgen. Spinoza y Kant y Pascal fueron solteros, parece que no fueron padres, pero tampoco en el sentido cristiano fueron monjes. Es que el cristianismo, la cristiandad más bien, desde que nació en San Pablo, no fue doctrina, aunque se expresara dialécticamente, fue vida, fue lucha, fue agonía. La doctrina era el evangelio, la buena nueva. El cristianismo, la cristiandad, fue una preparación para la muerte y para la resurrección, para la vida eterna. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, somos los más miserables de los hombres, dijo San Pablo. Se puede hablar del pe Pablo o del pe. San Pablo, que tanto como un apóstol fue un santo padre, pero a nadie se le ocurrirá hablar del pe Spinoza o del pe. Y se puede hablar, y se debe, del pelutero, del monje que se casó, y no puede hablarse del penietzche, aunque haya quien crea que, allende el mal y el bien de Nietzsche, el paralítico progresivo, es el sol afide del siervo albedrío del pelutero. La cristiandad fue el culto a un Dios hombre, que nace, padece, agoniza, muere y resucita de entre los muertos para transmitir su agonía a sus creyentes. La pasión de Cristo fue el centro del culto cristiano. Y como símbolo de esa pasión, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, que muere y es enterrado en cada uno de los que con él comulgan. Hay que distinguir, desde luego, como muchas veces se ha dicho y repetido, el cristianismo, o mejor la cristiandad, del evangelismo. ¿Por qué el evangelio sí que es doctrina? En lo que se ha llamado por mal nombre cristianismo primitivo, en el cristianismo supuesto antes de morir Cristo, en el evangelismo se contiene acaso otra religión que no es la cristiana, una religión judaica, estrictamente monoteísta, que es la base del teísmo. El supuesto cristianismo primitivo, el cristianismo de Cristo, y esto es más absurdo aún que hablar del evangelianismo de Hegel, porque Hegel no era hegeliano sino Hegel, era, se ha dicho mil veces, apocalíptico. Jesús de Nazaret creía en el próximo fin del mundo, y por eso decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos y mi reino no es de este mundo. Y creía acaso en la resurrección de la carne, a la manera judaica, no en la inmortalidad del alma, a la manera platónica, y en su segunda venida al mundo. Las pruebas de esto pueden verse en cualquier libro de exégesis honrada. Si es que la exégesis y la honradez se compadecen. Y en aquel mundo venidero, en el reino de Dios, cuyo próximo advenimiento esperaban, la carne no tendría que propagarse, no tendría que sembrarse, porque se moriría la muerte. Cuenta el Evangelio de San Mateo XXI, y este es un pasaje cardinal y esencial del cristianismo, que después que los fariseos sentaron a Jesús preguntándole si se debía o no pagar censo al César, al imperio, y es cuando les dijo lo de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que en aquel día se le acercaron los saduceos, éstos no creían, como los fariseos, en la resurrección de la carne y en la otra vida, y le preguntaron diciéndole, Maestro, Moisés dijo, si alguien muriese sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y resucitará semilla para su hermano, había entre nosotros siete hermanos, y el primero se murió después de casado, y sin dejar semilla dejó su mujer a un hermano, lo mismo el segundo y el tercero, hasta los siete, y después de todo se murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los siete será la mujer, pues, todos la tuvieron? Y respondiendo Jesús, les dijo, Erráis, no sabiendo las Escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casan ni engendran, sino que son como ángeles en el cielo. Y no leísteis lo que acerca de la resurrección de los muertos hay escrito para vosotros por el Dios, que dice, Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y oyendo las turbas se asombraron de su doctrina. Y sigue la agonía del cristianismo, con fariseos de un lado y saduceos del otro. Pero luego que murió Jesús y renació el Cristo en las almas de sus creyentes, para agonizar en ellas, nació la fe en la resurrección de la carne y con ella la fe en la inmortalidad del alma. Y es gran dogma de la resurrección de la carne a la judaica y de la inmortalidad del alma a la helénica nació a la agonía en San Pablo, un judío helenizado, un fariseo que tartamudeaba su poderoso griego polémico. En cuanto pasó la angustia del próximo fin del mundo y vieron aquellos primitivos oyentes de Jesús, los que le recibieron con palmas al entrar en Jerusalén, que no llegaba ya el reino de Dios a la tierra de los muertos y de los vivos, de los fieles y de los infieles, venga a nos el tu reino. Previó cada uno su propio individual fin del mundo, el fin de su mundo, del mundo que era él, pues en sí le llevaba, previó su muerte carnal y su cristianismo, su religión, so pena de perecer tuvo que hacerse una religión individual, una religio gaenon religat, una paradoja. ¿Por qué los hombres vivimos juntos, pero cada uno se muere solo y la muerte es la suprema soledad? Con el desengaño del próximo fin del mundo y del comienzo del reino de Dios sobre la tierra, murió para los cristianos la historia. Si es que los primitivos cristianos, los evangélicos, los que oían y seguían a Jesús, tenían el sentido y el sentimiento de la historia. ¿Conocían acaso a Isaías, a Jeremías, pero estos profetas nada tenían del espíritu de un Tucídides? Lleva razón P. L. Couchoud al decirle misterio de Jesús, páginas. ¿Y qué el evangelio no sé? Da por una historia, una crónica, un relato o una vida. Se intitula Buena Nueva. San Pablo le llama Misterio Rom, X. Es una revelación de Dios. Pero esta revelación de Dios, este misterio, tenía que ser en adelante para ellos su historia. Y la historia es el progreso, es el cambio, y la revelación no puede progresar. Aunque el conde José de Meiste hablase con dialéctica agonía de la revelación de la revelación. La resurrección de la carne, la esperanza judaica, farisaica, psíquica, casi carnal, entró en conflicto con la inmortalidad del alma, la esperanza helénica, platónica, neumática o espiritual. Y esta es la tragedia, la agonía de San Pablo. Y la del cristianismo. Porque la resurrección de la carne es algo fisiológico, algo completamente individual. Un solitario, un monje, un ermitaño puede resucitar carnalmente y vivir, si eso es vivir, solo con Dios. La inmortalidad del alma es algo espiritual, algo social. El que se hace un alma, el que deja una obra, vive en ella y con ella en los demás hombres, en la humanidad, tanto cuanto está viva. Es vivir en la historia. Y, sin embargo, el pueblo de los fariseos donde nació la fe en la resurrección de la carne, esperaba la vida social, la vida histórica, la vida del pueblo. Como que la verdadera deidad de los judíos no es Jehová, sumo es el pueblo mismo judío. Para los judíos saduceos racionalistas, el Mesías es el pueblo mismo judío, el pueblo escogido. Y creen en su inmortalidad. De donde la preocupación judaica de propagarse físicamente, de tener muchos hijos, de llenar la tierra con ellos, su preocupación por el patriarcado. Y su preocupación por la prole. Y de aquí que un judío, Carlos Marx, haya pretendido hacer la filosofía del proletariado y haya especulado sobre la ley de Moultas, un pastor protestante. Los judíos saduceos, materialistas, buscan la resurrección de la carne en los hijos. Y en el dinero, claro. Y San Pablo, el judío fariseo, espiritualista, buscó la resurrección de la carne en Cristo, en un Cristo histórico, no fisiológico, ya diré lo que para mí significa histórico, que no es cosa real sino ideal, la buscó en la inmortalidad del alma cristiana, de la historia. De aquí la duda, dubium, y la lucha, dueilum, y la agonía. Las epístolas de San Pablo nos ofrecen el más alto ejemplo de estilo agónico. No dialéctico, sino agónico, porque allí no se dialoga, se lucha, se discute. Ver veo y letra. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Así se dice en el prólogo del Evangelio según Juan I, y este verbo que se hizo carne murió después de su pasión, de su agonía, y el verbo se hizo letra. O sea que la carne se hizo esqueleto, la palabra se hizo dogma, y las aguas del cielo fueron lavando los huesos del esqueleto y llevándose a la mar sus sales. ¿Qué es lo que ha hecho la exégesis de origen protestante, la exégesis de los de la letra, de los del libro? ¿Por qué el espíritu, que es palabra, que es verbo, que es tradición oral, vivifica, pero la letra, que es el libro, mata? Aunque en el Apocalipsis se le mande a uno comerse un libro. El que se come un libro, muere indefectiblemente. En cambio, el alma respira con palabras. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí se nos presenta la tan debatida. Cuestión, la cuestión por excelencia agónica, la del Cristo histórico. ¿Qué es el Cristo histórico? Todo depende de la manera de sentir y comprender la historia. Cuando yo suelo decir, por ejemplo, que estoy más seguro de la realidad histórica de Don Quijote que de la de Cervantes o que Hamlet, Macbeth, el rey Lear, o Telo. Hicieron a Shakespeare más que este a ellos, me lo toman a paradoja y creen que es una manera de decir, una figura retórica, y es más bien una doctrina agónica. Habría que distinguir, ante todo, entre la realidad y la personalidad del sujeto histórico. Realidad deriva de rescosa y personalidad de persona. El judío saduceo Carlos Marx creía que son las cosas las que hacen y llevan a los hombres, y de aquí su concepción materialista de la historia, su materialismo histórico, que podríamos llamar realismo, pero los que queremos creer que son los hombres, que son las personas, los que hacen y llevan a las cosas, alimentamos, con duda y en agonía, la fe en la concepción histórica de la historia, en la concepción personalista o espiritualista. Persona, en latín, era el actor de la tragedia o de la comedia, el que hacía un papel en ésta. La personalidad es la obra que en la historia se cumple. ¿Cuál fue el Sócrates histórico, el de Genofonte? El de Platón, el de Aristófanes. El Sócrates histórico, el inmortal, no fue el hombre de carne y hueso y sangre que vivió en tal época en Atenas, sino que fue el que vivió en cada uno de los que le oyeron, y de todos estos se formó el que dejó su alma a la humanidad. Y él, Sócrates, vive en ésta. Triste doctrina. Sin duda. La verdad en el fondo es triste. Triste está mi alma hasta la muerte. Marc, 15, dura cosa tener que consolarse con la historia. Triste está el alma hasta la muerte, pero es la carne la que le entristece. Desgraciado hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos, 7, clamaba San Pablo. Y este cuerpo de muerte es el hombre carnal, fisiológico, la cosa humana, y el otro, el que vive en los demás, en la historia, es el hombre histórico. Sólo que el que vive en la historia quiere vivir también. En la carne, quiere arraigar la inmortalidad del alma en la resurrección de la carne. Y fue la agonía de San Pablo. La historia, por otra parte, es realidad, tanto o más que la naturaleza. La persona es cosa, porque cosa deriva de causa. Y hasta narrando historia se hace historia. Las doctrinas personales de Carlos Marx, el judío saduceo que creía que las cosas hacen a los hombres, ha producido cosas. Entre otras, la actual revolución rusa. Por lo cual anduvo mucho más cerca de la realidad histórica Lenin, cuando al decirle de algo que reñía con la realidad replica, tanto peor para la realidad. Si bien tomó esto de Hegel. El verbo hecho carne quiere vivir en la carne, y cuando le llega la muerte sueña en la resurrección de la carne. Fue ante todo la idea del Mesías y de la dichosa edad que debe inaugurar lo que hizo pensar en la suerte inicua de los fieles que hayan muerto antes de su advenimiento. Para corregir esta injusticia se admitió que resucitarían y hasta, para que la igualdad fuese completa, que resucitarían tales cuales habían sido vivos. Y así es como nació ese dogma sorprendente de la resurrección de la carne, opuesto al de la inmortalidad del alma, de los helenos M. Silinsky, la civil. El verbo es el que se creyó que había resucitado. El Cristo, el verbo, hablaba, pero no escribía. Sólo en un pasaje evangélico, y para eso se le tiene por apócrifo, al principio del capítulo octavo del cuarto evangelio, se nos cuenta que cuando le presentaron a Jesús los fariseos la mujer adúltera, se inclinó al suelo y escribió con el dedo en tierra Juan, 8, escribió con el dedo desnudo, sin caña ni tinta, y en el polvo de la tierra, letras que el viento se llevaría. Pero si el verbo, la palabra, no escribió, San Pablo, el judío helenizado, el fariseo platonizante, escribió, ¿acaso mejor?, dictó sus epístolas. En San Pablo el verbo se hace letra, el evangelio se hace libro, se hace Biblia. Y empieza el protestantismo, la tiranía de la letra. San Pablo engendró a San Agustín y San Agustín a Calvino y a Jansenio. ¿Y acaso no anda muy lejos de la verdad que hay Sarlín cuando afirma que en vida de Cristo no se le hubiese adherido ningún Pablo, ni Agustín, ni Calvino? Y véase lo que es la ley íntima de la contradicción religiosa. El prólogo del cuarto evangelio es obra de un hombre de libro, de letra, de un hombre bíblico y no evangélico, y empieza diciendo que en el principio fue el verbo, la palabra, v aquí punto. Oye a Job. No dice v y q c t t t no dice que en el principio fuera la escritura, la letra, el libro. Claro. Hasta en el proceso embrional del hombre de carne el esqueleto nace de la piel. Y vino la letra, la epístola, el libro, y se hizo bíblico lo evangélico. Y, y fuente de contradicciones, lo evangélico fue la esperanza en el fin de la historia. Y de esta esperanza, vencida por la muerte del Mesías, nació en el judaísmo hechizado, en el fariseísmo platonizante, la fe en la resurrección de la carne. La letra es muerta, en la letra no se puede buscar la vida. Cuenta el evangelio según Lucas Xiv que cuando los discípulos del maestro. Después de la muerte de éste, fueron el sábado a su sepulcro, encontraron la losa removida y no el cuerpo del Señor Jesús, y al asombrarse, se les presentaron dos hombres con vestido resplandeciente y les dijeron, ¿por qué buscáis salviviente entre los cadáveres? O sea, ¿por qué buscáis la palabra entre los huesos? Los huesos no hablan. La inmortalidad del alma, del alma que se escribe, del espíritu de la letra, es un dogma filosófico pagano. Un dogo escéptico, acompañado de una trágica interrogación. Basta leer el fedón platónico para convencerse, ¿acaso aquellos piadosos paganos soñaban morir como los trapenses de dueñas, dormirse para siempre en el Señor, o en el seno de Dimitar, la Virgen Madre, y dormir sin ensueños, acabar muriendo como los hombres de la primera edad, de la edad de oro, de quienes nos dice Hesiodo los trabajos y los días, que morían como domados por el sueño, o billo zobebebtibeb. San Pablo hizo bíblico lo evangélico, convirtió la palabra en letra. A San Pablo se le llama el apóstol de los gentiles. De los paganos. Pagano paganus quiere decir, en latín, hombre del pago peigas, aldeano, paisano, o sea pagensianius. Y el aldeano, el hombre del campo, otra contradicción, es el de la palabra y no el de la letra. El pagano, propiamente tal, era analfabeto. O no es más bien la letra hablada la que rige en los campos y la palabra escrita la que gobierna en las ciudades. Creemos muy poco en el Volkheist, el espíritu popular de los románticos alemanes. Los analfabetos, los iletrados, suelen ser los que viven más esclavos del alfa y de la beta, del alfabeto, y de la letra. Un campesino tiene llena de literatura la cabeza. Sus tradiciones son de origen literario, las inventó primero un letrado. Con música litúrgica hacen sus cantos populares. El paulinismo, la religión de la letra, a caso de la palabra escrita, fue religión de las ciudades, de masas urbanas, de obreros de los grandes centros. Lo mismo que el bolchevismo, que no entrará en los campesinos, en los aldeanos, en los paganos ortodoxos rusos, atenidos a su tradicional letra hablada. Todo un mundo de contradicciones. Y esta fue la agonía del cristianismo en San Pablo y en el paulinismo que nació de él. O, mejor, que le engendró. Esta fue la tragedia de la paulinidad. La lucha entre la resurrección de la carne y la inmortalidad del alma, entre el verbo y la letra, entre el Evangelio y la Biblia. Y esta sigue siendo la agonía. La tesis del Fedón no es más que una sutileza. Prefiero con mucho el sistema judeo-cristiano de la resurrección dice Renanfiu y las detaches, p. Leed siousis pasees, del ex-sabate Alfred Luasi, y asistiréis a otra agonía semejante. Y con la letra nació el dogma, esto es, el decreto. Y la lucha, la agonía fue dentro del dogma y por el dogma mismo, en virtud de la contradicción misma que el dogma lleva en sí, porque la letra mata. Y vino la agonía dogmática, la lucha contra las herejías, la lucha de las ideas contra los pensamientos. Pero el dogma vivía de las herejías como la fe vive de dudas. El dogma se mantenía de negaciones y se afirmaba por negaciones. Llegó al fin la más grande de las herejías, después del arianismo que en ella revivió, la reforma que hicieron Hus, Bicleff y Lutero. Se ha dicho que desde que la reforma ha cortado en dos a nuestra Europa, la cristiandad no existe para añadir, donde está el género humano para cada hombre. En su patria, y esto es un escrito que se titula la DS Franz Charles Maurras. Enquête sur la monarchie suivie de une campagne royaliste ou figaro ou et si le coup de force est passaval. París. Nouvelle libra irie national, Mxiv. La reforma, que fue la explosión de la letra, trató de resucitar en ella la palabra, trató de sacar del libro el verbo, de la historia el Evangelio, y resucitó la vieja contradicción latente. Y entonces sí que se hizo la agonía vida del cristianismo. Los protestantes, que establecieron el sacramento de la palabra, sacramento que mató a la Eucaristía, encadenaron esta a la letra. Y se pusieron a enseñar a los pueblos no tanto a oír cuanto a leer. Y es curioso, sirva esto de diversión anecdótica, que la lengua materna de Íñigo de Loyola, del fundador de la Compañía de Jesús, que es la misma que la lengua materna del abate de Saint-Zirán, el de Port Royal, y la misma de mis padres y abuelos todos, el euskera vasco, empezó a ser escrita a merced al movimiento protestante. La traducción del Nuevo Testamento al Vasco, hecha por Juan de Licarrague, un hugonote vasco francés, de Briscous, en vascuense verasco ya, fue uno de los primeros libros, acaso el segundo, escrito en vasco. Quisieron con la letra fijar la palabra, pero la agonía creció. Boussue pudo decir muy bien. J. Tú cambias, luego no eres verdad. Pero se replicaba, tú no cambias, luego eres la muerte. Y empezaron la Iglesia y la Reforma a luchar una con otra y cada una consigo misma, a proa testantizarse la Iglesia romana, a romanizarse la Reforma. Lo que acabó fue aquella cristiandad paganizada y petrificada en el sacro romanouperio, el de las luchas del pontificado y el imperio, se acabaron los Estados Unidos de Occidente, y empezó la era de las nacionalidades, de la diosa Francia, y la diosa Germania, y la diosa Inglaterra, y la diosa Roma y la pobre subdiosa Italia. Y en adelante podrán unirse los ciudadanos edicentes cristianos para un fin patriótico, nacional o económico-social, pero nunca para un fin exclusivamente religioso. El tradicionalismo español enarbolará su lema de Dios, Patria y Rey, Mazzini clamará y Dios y el pueblo, pero ese Dios no es el Dios del Cristo que huyó a la soledad de la montaña cuando las turbas lo quisieron proclamar rey. En una de nuestras últimas guerras civiles en España, y en mi nativo país vasco, en la guerra civil, el general Carlista Lizárraga, Lizárraga, como el hugonote que tradujo al vascuense los evangelios, y es el nombre que por su madre llevan mis hijos, al atacar a los liberales, lanzaba al cielo esta blasfemia inconsciente, viva Dios. Se dice vive Dios que, pero viva Dios. En subjuntivo, en desiderativo, acaso en imperativo. La reforma quiso volver a la vida por la letra, y acabó disolviendo la letra. ¿Por qué el libre examen es la muerte de la letra? Habéis aglas un amita. El libro 3 de los reyes, Cap. I, empieza así. Ahora, como el rey David era viejo y de edad muy avanzada, aunque se le arropara mucho no se le podía calentar. Y sus servidores se dijeron, busquemos para el rey nuestro señor una doncella a fin de que esté junto a él y durmiendo sobre su seno le caliente al rey nuestro señor.